de Navajo y estamos con uno de los héroes, Diego Madero, que esas dos carreras que produces en el segundo rollo acaban siendo la diferencia esta noche. Sí, gracias a Dios salió un batazo ahí entre tercero y chorno, entonces salieron dos carreras y gracias a Dios salimos con la victoria. Con su dosis de suerte además, ese batazo que se coló por donde nos relatas, ¿no? Sí, sí, fue un batazo con ojos, como dice aquí, ¿no? Uno pasó a penitas y pues gracias a Dios salieron las carreras. Y la labor de Jaime Lugo muy importante para este equipo hoy. Sí, Jaime ha estado tirando muy bien estas últimas tres, cuatro salidas y hoy se lo iba a mostrar, es un muchacho que siempre ha trabajado fuerte y ahí están los resultados. Importante hoy la primera victoria que consigue la tribu en esta segunda vuelta. Sí, claro, pues quedamos en quinto lugar, ¿no? En la primera vuelta, entonces tenemos que subir, tenemos que terminar en la hora de la segunda vuelta, pues altos en el standing para poder pasar los play-offs. ¿Regresan a casa, Diego? Sí, regresamos a casa, va Culiacán, va para allá, entonces va a ser una serie muy importante para nosotros para volver a tomar ese ritmo con el que terminamos la primera vuelta, que tuvimos una semana en casa muy buena, entonces a tratar de aprovechar esa estancia para subir. Gracias, Diego. ¿Algún saludo para la gente de Megasport? Un saludo a toda la gente que nos apoya en Agua Joa, a mi familia en Agua Prieta, en Arispe Sonora. Gracias, Diego. Gracias. Ahí está Diego de Madera.